Bueno, estamos a viernes, ya que tengo que estar aquí un rato acumulando el nivel, digo vamos a traernos la cámara y grabamos algún pequeño vídeo explicativo, intentaré hacer vídeos independientes, que no tengan edición, que solo sea volcarlos, por lo tanto no puedo pasar de unos minutos en la grabación. Bueno, tonterías que hacen los relojes, en este caso. Voy a andar porque si no es imposible grabarlo. A ver, los relojes tenéis que tener en cuenta que en pulso, en banda, o sea en muñeca, pulso en muñeca, falla siempre. Vamos, no conozco ningún reloj que sea exacto. Puedes conseguir que sea bastante exacto si la presionas mucho, si tú cierras mucho la muñequera, la correa, si tú la cierras mucho, sí que puedes llegar a conseguir que sea bastante exacto del todo si el reloj es bueno. Pero, como lo lleves normal, como cualquier persona que lo lleve un poco normal, que va apretadillo pero no del todo, contar que eso es erróneo y seguro. Erróneo y seguro. Te puede dar una orientación, tú acabes en el entreno y digas, bueno, 150 de media. Bueno, pues vale, más o menos. Pero ya está. Eso vaya por delante. ¿Qué ocurre? Que al implicar que los relojes ya no miden el rango cardíaco exactamente, cuando a ti te dice que tienes que recuperar en tantas horas, eso es erróneo. Siempre te dice más horas de las que te toca. Te pongo un ejemplo. Yo el otro día iba con el Garmin y no era culpa del Garmin y era culpa de la banda. Y me dio mal, ¿vale? Y me decía cuatro días de recuperación por un entreno normal. ¿Por qué? Porque la banda cogía sudor, ¿vale? Cogía sudor aquí entre medias, o la pila gastaba. Yo creo que era sudor. Y ¿qué pasa? Que al principio tú lo ves y dices, va bien, va bien. Te miras y dices, va guay. Va todo bien, pero cuando pasa el rato, vas acumulando calor, sudor. Esa capita que se hace de sudor entre medias del sensor, del sensor este, el sensor, ¿vale? Se le acumula una capa. Esa capa hace que no haya buen contacto. Entonces empieza a fallar. Normalmente se va para arriba. Se va para arriba. Contar que se va para arriba. Nunca se va para abajo. Siempre se va el pulso para arriba. Entonces, cuando tú acabas el entreno, ¿qué pasa? Que él dice, vale, tanto entreno, tanto rato, tantas horas, lo que sea, tantas pulsaciones y ha corrido a tal velocidad. Pero sobre todo, digamos, tantas pulsaciones. Entonces dice, hostia, si ha estado en la zona 5, más del 90% cardíaco, se ha ido a, como a mí a veces que dice, 202 pulsaciones. Digo, muy bien. Perfecto, ya estaría muerto. 202 de máxima. Entonces, ¿qué pasa? Que el tiempo de recuperación, el estado de recuperación, si miras el Garmin Connect o el Polar Flow, cada uno la, pues la aplicación que tenga, ¿no? Depende de su reloj. Pues lo que va a hacer es que te va a dar erróneamente el tiempo de recuperación que necesitas. O el estado te va a decir que estás extremo, muy cansado. Y a lo mejor tú dices, que no he hecho yo tanto. Aquí me doy la vuelta, toco el palo y me doy la vuelta abajo, ¿vale? Pero bueno, hay que desperdiciar al final del tiempo si quiere grabar un poco decentemente. No podemos ir tratando porque va a quedar una mierda. Aparte el sonido, según cómo, luego no queda bien. Vale, así que eso. Contar que eso es un fallo bastante habitual. Te dará error en, ya os digo, si es en pulsión muñeca, error seguro. Si es en banda, siempre que no la lleves sudada y no lleves una capa aquí que te lo tienes que secar de vez en cuando, de cuando te pasas el dedo o te pasas un papel o la camiseta o lo que puedas, te lo pasas para que el sensor de la banda esté limpio, esté un poco seco, ¿vale? Y entonces con eso conseguirás, ya verás que a lo mejor te está marcando que estás la hostia, limpias y ¡pum! Y te baja 20 o 30 pulsaciones la banda de golpe. 20 o 30 y dices, coño, ¿qué pasa? Claro, parecía que iba a 190 y a lo mejor va a 165. ¿Me entendéis, no? ¿Vale? Bueno, pues eso, contar que todos los tiempos de recuperación serán erróneos, todos los estados de cansancio estará erróneo, todo el V2Más que os dé estará erróneo, siempre saldrá el V2Más para abajo, saldrá peor, digamos, de lo que tenéis, porque habrá visto que habéis hecho, yo que sé, 20K y habéis dicho, vale, han hecho 20K, han hecho 20K, a tal velocidad, corresponde, ellos miran más o menos a tanto pulso y dice, vale, pues tanto pulso con 20K tal cual, mira y dice, vale, el V2Más de 52, ¿vale? Pongo un ejemplo, pero ¿qué ocurre? Que si ha ido la banda o el reloj marcando más alto y luego el V2Más te va a decir 48, ¿me entendéis? Para que os hagáis una idea, te va a decir 48 porque ha dicho, hostia, ha necesitado muchas pulsaciones, ha necesitado ir a 180 para hacer 20K a 5, por decir, ¿vale? Entonces dices, hostia, pues 20K a 5, 180, pues 48 de V2Más, cuando en realidad tú a lo mejor lo has hecho a 160 pulsaciones de media, entonces corresponde un V2Más, me lo invento, 53, 54, 55, lo que sea, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que, tenerlo en cuenta, ¿vale?